Gente de la ciudad de Vera y zonas alrededores, estamos nuevamente con las cámaras de Cristian Bazán y los relatos de Marquitos Sobel, acá, ahí abajo figura el canal de YouTube que es Cristian Bazán entonces cada video subido, los fines de semana, te va a avisar tu celular, tu tablet o tu notebook una campanita que va a ser ¡Plim! Cristian subió un nuevo. Buenas tardes Cristian, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, acá estamos en este partido que se las trae un puntero, Carlos Gardel enfrentando al segundo y al único escolta, Huracán Sí, un Carlos Gardel que tiene 22 puntos, Huracán que lo sigue con 18 hoy va a ser duelo de puntero, campeón del 2017, Huracán Fútbol Club, campeón del 2018 Carlos Gardel, está jugando la reserva, está ganando, ahí atrás se ve el partido, está ganando Huracán 2 a 0 Huracán 2 a 0 con dos goles de Mati Lugo Mati Lugo, bueno gente, ya venimos con el partido y con la formación de tanto el tanguero como el club Huracán Ahí está también lo que es a través de la 105.7, su página web que es el latido 1057.caster.fm nos sigue internacionalmente, gol de Huracán nuevamente, ahí se escucha el gol así que un saludo desde Ecuador, para Tacabieler, un saludo para la familia Beca de Estados Unidos para la familia Martínez desde Manhattan, un saludo para todo Colombia que nos siguen desde Cali, desde Medellín Exactamente, sí, la gente, los familiares de los técnicos de Carlos Gardel también nos estuvieron escribiendo esta semana diciendo que nos siguen en vivo a través de la página web de la radio y a través del canal de YouTube miran todos los resúmenes de la liga, así que estamos teniendo una difusión impresionante Impresionante, internacional Internacional, sí señor Por eso somos los número uno de la liga verense Espectacular, y además queremos, porque aprovechando la oportunidad que el fin de semana pasado estuvimos abriendo la polémica con la actuación del árbitro queremos públicamente felicitarlo al señor Nicolás Ojeda De Reconquista De Reconquista Porque nosotros habíamos abierto el comentario sobre la actuación Justo del partido estudiante Gapene Exacto, por eso, exactamente, aprovechamos esta oportunidad para felicitarlo y muy buen su trabajo La polémica era porque el chico de Gardel Cuevas había sido expulsado con doble amarilla por retirarse la camiseta antes de salir de la cancha Exacto, exacto Así que nuestro reconocimiento a la labor del árbitro y gracias a todos los que estuvieron preguntando a través de distintos medios que por ahí no sabían cómo se hacía para dejar su comentario en el canal de YouTube tienen que ir al fondo de la pantalla, al fondo del video de su tablet, de su computadora y ahí abajo van a encontrar para dejar su comentario Así que, si ustedes así lo desean quedamos a la espera de todos sus comentarios Hola queridos amigos Bienvenidos al canal de YouTube de Cristian Bazán Los invitamos a disfrutar de la edición de los partidos de fútbol de la Liga Obedense disputados este fin de semana El tangerín, la familia vuelve a la cancha Ah, un cumpleaños de Burrela Para la gente y para las cámaras Ahí está Oh, lindo niño acá, mirá Allá está La Magia Fernández Está Osgalgo Facioli Ah, bueno, pero están todos los lindos de eso Sí, por el clásico de la gente en Perrier Es una águila al señor Núñez que siempre lo escucha de la estación de servicio A ver si viene por acá Acá la tenemos a las abuelas de la banda 2 a 0 gana el huracán 2 a 0 gana el huracán, Mario 2 a 0 2 a 0, un saludo para Mario, para la gente Hola, ¿cómo le va? 3 a 1 huracán 3 a 1 huracán Sale, sale el local Carlos Gardel Con un número 1 Muga, David Número 2 Ferreira, Gastón Número 3 Cardoso, José Número 4 Aristiqui, Sergio Número 5 Aquino, Nicolás Número 6 Ojeda, Bruno Número 7 Bellini, Lautaro Número 8 Ortiz, Axel Número 9 Mancilla, Claudio Número 10 Pere Lindo Enzo Y número 11 Martínez Martín Buco Dirige técnicamente el amigo Foyner Aquino El club alcan formado por su número 1 Valiente Manuel Y su número 2 Capitán Ávila Maximiliano Número 3 Pacheco Elías Número 4 Insarrual de Diego Número 5 Marinelli Rodrigo Número 6 Gudiño Brian Número 7 Vera Matías Número 8 Insarrual de Facundo El hermano del número 4 Insarrual de Diego Número 9 El picante al rol Ficurú Visconti Número 10 Pupa El rollo Mariano Número 11 Soico Pablo lo dirige técnicamente Gerardo Silva Mueve el tanguero Carlos Gardel Mueve con Buco Aquino Aquino que juega para Bellini Bellini que juega para atrás Juega para Ojeda Ojeda que tiene la pelota Saca rápidamente Para Ortiz Ortiz que tiene la pelota Se la lleva Se la pasa a Bellini Bellini que quiere jugar con Buco Buco que juega Para el lindo Para el lindo que la hace Corta muy bien Dando una mano Elías Pacheco Por el sector derecho Estaría Pacheco Se la deja para Marinelli Marinelli que tiene la pelota Que la regala Se la anticipa a Buco Buco que se la deja para Pacheco Pacheco Que la saca Se la entrega para Facundo Cerrado Tiene el pelotazo Buscándolo a Zaviola Corta como último hombre Ferreira Se la deja para Marinelli Marinelli Mejora con Villarro Otra vez Otra vez Amarilla Para mí Que vuelve Ahí está Ahí está Mendoza Que está chocando Estudera Ahí está Amarilla Amarilla número 4 Aristiqui Sergio La primera Amarilla Del partido A Buco Buco que se quiere ir Con la marcación Luiz Oruate Llega a la línea final Tira al centro A las manos La arquero Moretti Que asegura la pelota Y da confianza Le va a entrar El pendejo Ávila por atrás Le pegó Zaviola Cabezazo de Budiño La pelota se va afuera Recién Ensegusta Al corte La llevaba Y aquí no Que lo vio Se acorre obviamente Lateral Para Rodrigo Marinelli Rodrigo Marinelli Encantado Los pegales Le quedó para Zaviola 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 La muda Gol De la muda La muda Gol De la muda Pacheco La jugada La hizo Zaviola Zaviola Que se la deja Para Marinelli Marinelli Que no fue generoso Lo tumbaron Sin pelota Cuando le dio El pase a la muda Y la muda Entró solo Y dice Y dice Y dice Que Huracán Gana Que Huracán Gana Vamos Vamos a revisar Los cronómetros De identidad deportiva Dice que Huracán Gana A los 22 minutos 1 a 0 Veníamos hablando De las distracciones De la defensa De Carlos Gardel Fijate vos De un saque lateral Viene el gol Si bien hicieron Una jugada individual Es muy interesante Entre Zaviolita Vera Y la muda Pacheco Pero El gol Viene iniciado Por un saque lateral A Curú 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 Que le tiró El pelotazo Y Sorral Llega Curú Que choca Con muda Penal 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 Los goles Tiraron Penal 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 Roja Penal Y Roja Si señor Roja Roja La requero Roja La requero Roja Roja La requero Seguramente Curú Bisconti Va a querer patear El penal Si Ya estaba parado En el punto penal Una cosa Es Cubrirse el cuerpo Vos que fuiste arquero Si señor Una cosa es cubrirse el cuerpo Y otra cosa es Dejar la rodilla levantada Para que el jugador Venga a chocar Contra tu rodilla O mejor dicho Pegarle un rodillazo Como dice el arquero A mi me parece Una decisión Muy acertada Del árbitro Me parece Perfecto Penal Y expulsión Muy bien Cristian Bazán Que fue arquero Sale Tiene amarilla Muy bien el cambio Acercado Ahí está Entró Galvez Penal para Huracán Le va a pegar Bisconti Estamos en vivo Lo está escuchando El presidente de la liga Por la recién 5.7 Fue un latido Le va a pegar Bisconti Biscantalo 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 GOOOOOL GOOOOOL Ahí estaba para el banco Que estamos 37 minutos Solo Rozo Por el segundo palo Seguime Lo Rozo Le va a pegar Verá Primer palo Jugando Y la pelota Pidió Perdiendo Permiso Y Galvez Quedó mirándola Y le sacó Chispa Al palo Ahora verá Verá que está habilitado Verá que se quiere meter El anjo para Alza Rualde Alza Rualde Llega la pelota Falta 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 Y amarilla Para Alza Rualde Alza Rualde Y soy como el estado Tiro al centro Tiro al centro Para Curu Seguime La Curu 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 GOOOOOOOL 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 Golazo Golazo El PICURU El rol fin Visconti Platinú Dice Que PICURU Visconti Dice Que Curu 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 Se lo dedica Para Tacabieler Curu Platinú El rol fin Visconti Está firoso Se pone con 13 goles En la tabla de posiciones Dice que le está ganando Al tanguero Por 3 A 0 Tiro al centro Para Curu Seguime La Curu 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 GOOOOOOOL 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 El huracanazo ya es un éxito Y vamos por mucho más Este próximo viernes Prepárate para el nuevo sorteo del Huracanazo Dale Conectate con los vendedores oficiales Y compras ya La posibilidad de ganar dinero en efectivo Huracanazo El golazo de Huracan Fútbol Club De la ciudad de Vera Este viernes a partir de las 22 horas Nuevamente Se renuevan tus chances Apérate Compra ya tu bingo Y participa Maníticos de bandera De amor por la camiseta Y chauce un club de primera Con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma Sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol Con los colores del rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de bandera Con la piel de camiseta Pérez Lindo Pérez Lindo que lleva la pelota, juega rápidamente para Ortiz Ortiz que la tiene, la pelea, la gana la muda, la muda se hace grande El chiquitín, la muda, la muda para Chico Un saludo para toda la gente, para Carlitos, para Quique Que dijo muy bien, saludo para Corito Balistieri, para Quique, para Estubucho Para todo, la tiene Soico, Soico que tiene la pelota, se la deja para Rollo Soico que juega para atrás, no que se la quiso dar Rollo, se jugó para atrás Para la requero Monetti, Monetti que le pega con esa elegancia la pelota Buscándolo a Curu Biscotti, Curu Biscotti que la paró La paró Biscotti con la marcación, lo deja, se la deja el cerrado Y se roba Alde para Vera, Vera que se la deja para ella Y se roba Alde que tiene con la marcación de Ortiz Ortiz, Ortiz que la roba, juega para Martínez En Campo de Gardero, un saludo para el doctor Alejandro Sobusto Un saludo para Sport Polarizado, falta Roja para Pacheco, roja para Pacheco, roja para Pacheco Lo dejó Le ganó, le ganó roja para Pacheco Roja para Pacheco El autor del primer gol El entrenador de Huracán Saca un medio campista, amonestado Y pone un defensor más como Miño Para tratar de cerrar el partido Ahí está, vamos, vamos, vamos Diez minutos, el segundo tiempo Gana Huracán por 3 a 0 Saca el Loco Monetti Saca el Monetti, buscándolo en San Roaldi Salta Ortiz Se la dejó para Aquino Aquino que se la pechizca a Sabiola Sabiola se la dejó para Para el San Roaldi Que le tira el pelotazo por la línea final Para Fikicuru La corta Cardoso que cubre la pelota Cardoso Cardoso que la va a reventar Guarda el banderillero El tiro para el medio, se la dejó para Sabiola Sabiola que dejó para Marineli Marineli le va a pegar con la de palo Se la dejó para Rosso, 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 Rosso Que llega con la de zurda Tira el centro pasado A la línea final Madre No lo cante No lo grite Porque llegó como último hombre Llegó como último hombre Lo gira y la sacó Salió el arreguero Monetti Una jugada La robó a Pupa Rosso La robó a Pupa Rosso Cántalo, cántalo, cántalo Se la va a curu 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 Se la va a pegar Curu 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 Por tres Curu 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 El Rolfi Platinu Visconti dice Dice que Huracán gana Cuatro a cero Bueno Grito muy fuerte el gol me parece Ahí estamos en el aire Gracias Gana, gana, gana Huracán Cuatro a cero Mancilla Que le cometió la falta 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 ¡Ah! Hizo real de Hizo real de A ver A ver, a ver Tiene la tarjeta roja en la mano Roja para Mancilla Expulsado Mancilla Con nueve jugadores Queda el tanguero No me haga sufrir Enfermera no me haga llorar Curu curu El arquero Monetti Que le ataja en dos tiempos Y saca Niño No tiene compromiso Busco que hizo La extraordinaria Hizo La gran Aniki Ryuki Kutebuki La como lo hacen los chinos De Japón hizo Tiró un pelotazo Un surgazo Sacó Desde la nada eh Al trote como venía Tiró un surgazo De Buscapiela Sacó Monetti en dos tiempos Y Niño de golpe de cabeza Saltó Vecini Golpe de cabeza Y la pelota que se va afuera Entra Ramire para el tanguero Sale Ortiz Con una casaca número 14 Le va a pegar Le va a pegar Martínez Martínez El primer palo Monetti Que se tira Saca el arquero Monetti Nuevamente vuelve Ramire recién Aquino Aquino que juega rápidamente Para Ferreira Ferreira para Bucco Ferreira que se quiere lanzar al ataque Ferreira que lleva Que lleva Que lleva Ferreira que lleva la pelota Se la deja para Bucco Va a llegar Insarualde Despacio Insarualde que va a querer tirarse Ahí está Ahí está Penal A ver No Fue afuera Fue afuera Fue afuera Sabiola y Cueva Le va a pegar Bucco Le va a pegar Bucco Martínez Para el tanguero Ahí está calentando Cucci Le va a pegar El primer palo Monetti Que la saca Por arriba el travesaño Pegar Bucco Le pegó Le pegó Bucco Le pegó Bucco El punto penal Sale Monetti Le quedó Ramírez Lo fusiló Ramírez Tiene Cueva Afuera del área Se dejó para Bucco 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 Aplausos Aplausos El señor árbitro Mendoza Que lo terminó Clavado a los 45 minutos Muy bien Muy bien Mirá Acá mostramos el cronómetro A ver A ver A ver Lo terminó A los 45 minutos Clavado lo terminó El señor El árbitro Lo terminó el árbitro Mendoza